El sonido electropop de los 2000 estremeció a la comarca lagunera. Por primera vez en la región, Miranda ofreció un concierto que emocionó por completo a los fans de los artistas argentinos. Alejandro Sergi y Juliana Gattaz, así como su banda, se encuentran por la República Mexicana dando conciertos dentro de su gira Hotel Miranda, misma que los trajo a Torreón. Fue el Teatro Nazas el sitio que recibió a la banda argentina, registrando una buena entrada. Los artistas ofrecieron a los habitantes de la región un espectáculo lleno de color, bastante energía y ritmos diversos. A las 9.25 de la noche comenzó el espectáculo. Alejandro, Juliana y los demás integrantes irrumpieron en el escenario dispuestos a conquistar Torreón. Cometido que lograron. Hola, 743, Prisionero, Lo que siento por ti y Nadie como tú, fueron las primeras rolas que entregaron. Los cantantes demostraron su dominio del escenario al entonar sus clásicos Yo te diré y no podía faltar perfecta. Así fue como cerraron una noche llena de electropop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!